¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán Ecuador y Perú por la octava fecha de las eliminatorias de Conmebol este martes 10 de septiembre? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Ecuador viene de una dura derrota ante Brasil por la mínima y se ubica en la sexta posición, la tri ahora buscará defender su localía y saldrá a sumar de a tres, pero al frente estará Perú, que viene de un amargo empate ante Colombia 1 a 1 y se ubica último en la tabla, la blanquirroja está obligada a sumar en su visita a Quito. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para Ecuador y Perú, este choque iniciará a las 4 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por el canal del fútbol, América TV y por ATV, así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La octava fecha de las eliminatorias de Conmebol nos trae un partidazo entre Ecuador y Perú. Para quest number 2 5 6 6 7